¿Qué tal amigos? Saludos, gracias por mirar el video, gracias por acompañarme, les agradezco mucho. La verdad es que debemos estar al pendiente todo el día de hoy, porque ya Frena llegó al Zócalo. Esta es la foto original hace unos minutos de una toma aérea, la que está circulando mucho en Twitter. Este es el músculo, el gran músculo de Gilberto Lozano. Bueno, dijo que eran 6 millones de personas que van a llegar al Zócalo el fin de semana. Vamos a mirar si es cierto. Y dijo que en la tarde, a más tardar hoy, ya va a estar la mitad de la plancha del Zócalo llena. Debemos estar al pendiente por muchas cosas. Las televisoras no están tomando o poniendo este tipo de imágenes. Ellos están poniendo imágenes a ras de suelo. Y cuando se hacen esas imágenes, aunque sea poca, la gente se mira mucho. Debemos estar al pendiente y desmintiendo estas noticias falsas que les gusta mucho a la derecha, ya saben, difundir. Confundir a la gente y diciendo que de verdad o pensar, hacer pensar a la gente que de verdad es mucha gente la que sigue a este señor. Aquí está. Aquí les voy a dejar a este señor para que lo escuchen y lo miren. Bien, era lógico que el presidente López Obrador no se iba, no los iba a retener ahí. Los dejó porque hizo una, para mi punto de vista, hizo una jugada magistral el presidente López Obrador. Los dejó entrar al Zócalo para que miráramos precisamente esto. El músculo de Frena, la gente que de verdad sigue a Frena. Ya miramos muchos videos de cómo las casas de campar estaban solas, de cómo no llegó la gente, la gente se iba a los hoteles y todo lo que ya miramos en redes sociales. No en las televisoras, en redes sociales. Y bueno, aquí les dejo a este señor. Escúchenlo. Este video es de La Silla Rota. Saludos. La expectativa era tomar el Zócalo. No están ocupando una calle. Ahora que con este apoyo de los jueces federales se logró que ya ocupemos la plaza pública, durante la tarde de hoy noche habrá de cubrirse la mitad del Zócalo. Y ahora sí, todos los contingentes les daremos luz verde para que ya se venga Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, Querétaro, que ahorita los hemos mantenido fuera de aquí por estar ocupando una méndiga calle. Señor, ¿qué significa para ustedes que los reciban con el Zócalo así? Perdóname, perdóname. Bueno, de hecho decíamos que yo aventé un video donde le preguntaba al Chapito que cómo le hace, porque vienen todos con nosotros y no con él. Que simplemente es una dictadura militar, se han pisoteado todos los derechos humanos, no tuvimos sanitarios tres días, no tuvimos comida las primeras doce horas, doce horas. Y se comportaron como un gueto de Varsovia en la época hitleriana, cuando la gente que salía del gueto ya no podía regresar. Eso empezó a dejar algunas tiendas vacías, pero ahorita ya va a haber luz verde para que se venga todo México. Y mexicanos en el extranjero que estaban esperando la luz verde. ¿Van a intentar pasar a la otra mitad? A ver, ¿cuánto tiempo van a estar aquí, Gilberto? Hasta que se vaya López, así de claro. Así sea el 2024. Oye, oye Gilberto, pero vimos que no los... No entendemos por qué están aquí. ¿Para acá, para acá? No entendemos. Y para acabarla, ni siquiera ayudan por estar estorbando. Señor Gilberto, no los dejaron pasar allá. ¿Qué pasa? ¿Qué les dicen las autoridades? Bueno, aceptamos empezar a llenar el Zócalo de allá para acá, pero la orden es completa, es todo el Zócalo. Esta es una tontería, es una burla al pueblo de México. Muy bien, gracias a ustedes. Ahí está, mis amigos, ahí está este señor, que algunos, no vamos a generalizar, porque son algunos despistados los que todavía lo siguen. La verdad es que es de tristeza que sigan una persona como él, Gilberto Lozano. El odio que tiene este señor es peligroso, mis amigos, porque él no es un dirigente. Un dirigente no pone en riesgo la vida de las personas. Y él tiene un odio hacia el presidente López Obrador. Mucho cuidado con eso, debemos estar al pendiente con todo eso, mis amigos. Nada que ver las marchas, estas marchas de frena que sabemos, o más bien que ya conocemos, de cómo las están financiando, de cómo los poderosos, como Coca-Cola, como el Oxxo, cómo ese tipo de empresarios están financiando a este señor. Hay mucha información acerca de eso, mucha. Estas son las marchas que hacía el presidente López Obrador. Miren, hay diferencias, mis amigos. Por supuesto que hay diferencias. Se mira un líder nato como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y se mira un señor loco como Gilberto Lozano. Pero bueno, debemos estar al pendiente de eso que está sucediendo. Porque ahorita acaba de llegar, tiene una hora que llegó ahí al Zócalo Capitalino. Es muy poco, muy, muy poco tiempo que llegó. Vamos a ver si de verdad el fin de semana va a juntar las 6 millones de personas. 6 a 7 millones dijo que iban a estar en el Zócalo Capitalino. Y dijo que para esta noche ya iba a estar llena la mitad de la plancha. Yo espero que sea de personas, no de casitas de campaña, por supuesto. Espero que sea de personas reales, personas comunes. Y no sean casitas de campaña. Pero bueno, esperaremos y lo más importante es difundir, mis amigos, la verdad. Este es el músculo de Gilberto Lozano. A estos momentos, ahorita. Si ustedes ven otra toma en Televisa, TV Azteca, Imagen, Milenio, a ras de tierra, a ras de piso. Lógico, mis amigos, ven mucha, mucha gente. Esas tomas son diferentes, pero esta es la realidad. Ahí se los dejo.